El relato de la rey yo lo tengo en voluntad Porque sé muy bien que nadie puede ocupar su lugar Lo tengo muy bien presente cuando mi madre murió De su muerte para mí todo acabó Los que vengan a su madre que le den gracias a Dios El relato de la rey yo lo tengo en voluntad Lo tengo muy bien presente cuando mi madre murió Desde el día de su muerte para mí todo acabó Los que vengan a su madre que le den gracias a Dios Si ella ya no es solo nadie es un sufrimiento atroz Ándale pues ahí quedó el retrato de mi madre